Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, es Día Mundial del Medio Ambiente y estas son las breves del Ángel. Hoy el presidente comenzó la mañanera recordando la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde hace ya 10 años murieron 49 bebés y 106 personas resultaron heridas. El director general del IMSS señaló que el 22 de mayo interpuso una denuncia penal por estos hechos. Alejandro Encinas mencionó que se va a realizar una disculpa pública, la construcción de un nuevo memorial y la restauración del que ya existe. En otros temas, Encinas también informó que ayer se firmó un pacto de no agresión entre autoridades constitucionales y tradicionales de Aldama y Chenaló en Chiapas para buscar la paz y la reconciliación de estas comunidades. Dijo que se han logrado hasta ahora 31 libertades y hay 538 casos que aún se revisan por posiblemente ser personas encarceladas injustamente. Dijo el presidente que la Guardia Nacional empieza el 30 de este mes y que está optimista con respecto a la reunión de esta tarde del tema de los aranceles con Trump. Atención con esto que está causando mucho ruido. Nason Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue arrestado en California, Estados Unidos, acusado de presunto tráfico de personas, pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves. Recordemos que este individuo se hizo famoso hace algunas semanas por la celebración de un concierto presuntamente en su honor en Bellas Artes y que las autoridades negaron que la celebración hubiera sido religiosa. Ojo, si se confirman los cargos, habrá que indagar la relación entre este sujeto y el senador Rogelio Zamora, ex del PRD, ahora del Verde. ¿Por qué? Porque él fue el que pidió el palacio para el evento. Y hablando de medio ambiente, ayer le informábamos que la Ciudad de México es la segunda que más basura produce en el mundo después de Nueva York. Bueno, pues de acuerdo a datos de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, hay por lo menos 1.229 tiraderos clandestinos. Las autoridades dicen que van a castigar a los insensatos con trabajo comunitario, aunque ya hay una sanción establecida en la Ley de Cultura Cívica. Son dos asuntos. La inconsciencia de quienes aún se atreven a sacar sus bolsas y dejarlas en la calle. Y dos, que hay impunidad y hay policías que no se abocan y que no son respetados por quienes tiran la basura. Escuche esto. Mientras México tiene a Marcelo Ebrard en Washington desde la semana pasada buscando el diálogo y promoviendo la inversión en Centroamérica, de acuerdo al Washington Post, el gobierno de Guatemala se desmarcó. Firmó un memorándum de cooperación con el encargado de seguridad interior de Estados Unidos, Kevin MacLean. Y el asunto es que con esta firma, Guatemala autorizó que en estos días lleguen docenas de agentes estadounidenses de seguridad interior a apoyar y capacitar a la policía guatemalteca justo en la frontera con México para atacar la migración en el sitio. ¿Qué le parece? Y cerramos con esto. A ver qué le provoca. Sobre todo si usted está pensando ir pronto a Nueva York. Le recomiendo que se lleve botas y paraguas. No por la lluvia, sino porque la plaga de ratas está peor que nunca. Hace dos años, Bill de Blasio, el alcalde, le declaró la guerra a las ratas y para exterminarlas destinaron 32 millones de dólares. Bueno, solo se han multiplicado. No hay un censo de ratas, por supuesto, pero calculan que duplican en número a los humanos. La ciudad de Nueva York tiene actualmente más de 8 millones y medio de habitantes, así que usted dirá. Ahí están las breves del día de hoy. Yo soy César Eldama. Síganos en nuestras redes o para más información, ángelmetropolitano.com.mx.